Hoy comenzó, tiene un nivel de acatamiento muy alto y bueno, acaban de decidir los trabajadores movilizarse por el casco céntrico así que bueno, esperemos que el Ejecutivo deje de pagar titulares en algunos medios y convoque a un diálogo, haga un ofrecimiento de incremento salarial nosotros somos un gremio autónomo y también que tomen medidas con los funcionarios que están denunciados porque la gente ya está cansada ¿El paro tiene que ver con lo estrictamente salarial? ¿De cuánto es el porcentaje que ustedes pretenden? No, no es sobre lo estrictamente salarial ese es uno de los puntos que solicitamos un 15% y también como te dije, hoy los compañeros de Obras Públicas firmaron una nota, más de 250 trabajadores quieren el apartamento del director el director general, el administrador porque por abuso, por llevar a trabajadores a obras privadas, por sacar maquinaria por utilizar maquinaria para limpiar talleres particulares y por falta de respeto constante y eso los trabajadores le dijeron basta lo mismo pasa en el centro de emisión de licencia y esta gestión sigue mirando para el otro lado imagínate, la semana pasada estos funcionarios los llamaron a los que tuvieran logro privado les dijeron, queriéndolos cambiar de turno moverlos de funciones aduciendo de que ellos necesitan un equipo de trabajo no al cagüeste, ¿viste? así que bueno, es como que le digan se tiran el pozo porque necesitan pescaditos no necesitan trabajadores Aníbal, usted dijo que es alta la adhesión ¿de cuánto estiman que es la adhesión al paro? más de un 90% ¿cómo continúa esto? y esperando la solución nosotros vamos a seguir con el paro hasta que encontremos solución hoy nos enteramos que están ofreciendo 700 pesos para los que salgan a trabajar eso es una gran noticia quiere decir que tienen plata para hacer eso ¿hay diálogo con los funcionarios de la municipalidad? no, no existe diálogo por eso te dije que es una mentira que para lo único que sirve es para los titulares en los diarios el diálogo con esta gestión no existe nunca por eso el día 12 de junio mandamos una nota ellos nos respondieron que querían una audiencia el 17 de agosto resulta que el 17 de agosto nunca llegaron con la propuesta pero sí pudieron nombrar gente teóricamente haciendo una previsión porque hay que hacer una previsión para nombrar a los más de 400 trabajadores que nombraron en el municipio levantamos en el municipio el